que tal amigos soy el chef javier y quiero que me acompañen estoy en la antigua guatemala 40 kilómetros de la capital y quiero enseñarles algunos lugares para comer maravillosos véngase conmigo acá tengo la iglesia de la merced si giramos precisamente en la parte contraria está la tienda de la cancha ella tiene más de 60 años de hacer un pepian que vale la pena probarlo véngase a conocer aquí atrás está tocobarú otro lugar que vale la pena que conozcan tiene una comida muy interesante véngase bueno me encuentro en jocotenango aquí están los chicharrones de damián la especialidad son costillas con chicharrón fantásticas véngase a verlas bueno y justo en la parte de atrás está el negocio de chenny chenny vende comida desde hace muchísimos años en antigua y su especialidad son las tortillas de harina rellenas de carne adobada riquísimas los atoles también son fantásticos así es de que si están en antigua por la noche esta es una maravillosa opción venganse a probar bueno y estos son los lugares que creo que valen la pena entre muchos otros tengo muchísimos más los espero en el próximo programa soy el chef javier